Entonces le damos variante, pero nosotros tenemos que cumplir este tiempo que el profe quiere lograr. No lo hacemos siempre con mano, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces lo hacemos con mano. Entrada en calor de trabajo sonar combinado a expresión coordinativa, eso lo van a ver hoy. Reducidos, hay límites de toques, con arco y tres horas. Tennis, fútbol, lo juega un ratito para que se entienda, 15 minutitos de trabajo hasta que llegan y se acomodan. Entrada en calor de acción libre, rondo de posesión, cuatro de su uno en cuatro grupos con pasaje de rondo al silbato. Hago cuatro trenes rondo, cuatro, cuatro de su uno al silbato, pib, cambia de rondo los quitadores. Van a pasar el otro y el otro, y ahí termina el casillo. Llegó un loco más a este barrio, a esta zona. Y después veo los equipos de mortero a 30 kilómetros con Mario Cunha, el técnico. Lo veo a Ceba con su trabajo. Lo veo a Esportivo Belgrano en el Nacional B. Y yo, ¿qué veo con relación a esa época? Por eso era la introducción, un espejo. Preguntas con un nivel espectacular. O sea, preguntas que te hacen pensar. Escuché hablar de intensidad, escuché hablar de depresión, escuché hablar de dudas, de dudas, de la hora y media de que vos tenés que trabajar o no. Bueno, en primera medida de lo que es el entrenamiento de arquero, vamos a aclarar un poquito el panorama. Conociendo la zona o cómo medianamente se manejan los clubes de acá, o de lo que cada uno se puede encontrar. Todos son entrenadores y preparo el físico, por lo que más o menos sé. ¿Quién es el entrenador de arquero de los que estamos acá? Antes que nada, no me presenté. Mi nombre es Hermes Decio. Es un gusto, la primera vez que estoy en Porteña, es un gusto estar acá. Es un gusto encontrarme con muchísima gente. Es un gusto compartir este momento, tener la suerte de venir acá y encontrar a gente para poder hablar de fútbol. En el caso del agente Belgrano de Córdoba, no es cierto que engrandece esta clínica. En el caso de César, de Carlitos Mazola, que está dirigiendo Nacional B hoy, después de un largo recorrido bien merecido. Bueno, fíjense un detalle. Ellos la pueden tener todas las veces que quieran, pero cuanto más la tengan, más pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, tratamos de hacerlo por tiempo y competitivo, para que la muevan al otro a la pelota. Bien, y miren cómo lanza. Que se acostumen a empujar, que se acostumen a empujar. Vamos, cabezón. Empujá, eso. Explotar esas piernas, explotar esas piernas. Muy buena. Y ahí empiezan a perder el vicio de tirarse en el lugar. ¿Qué es todo vicio que tiene arquero? Ponete, Chucky. Dejate caer en el lugar. Dejate caer en el lugar. Yo quiero que pierda eso. Que pierda eso. Que empiece a empujar. Que empiece a lanzarse. Que empiece a explotar su potencia de pierna. Que empiece a explotar su tronco. Y eso es fundamental. Que no va. Dale, más atención. Dale. Dale, dale, dale. Dale que te apura la otra pelota. Dale. Eso es. Dale más velocidad. Dale más velocidad. ¿Cuál es el complejo que hay? El control. Si vos no controlas bien y el otro no te la pasa bien. Vos la tenés que acomodar lo más rápido posible para poder pasarla. ¿Sí? O sea, que lo vuelve que está trabajando es el control y el buen pase. Y el pase es lo que nosotros decimos que tiene que ser bien firme. Porque es un pase de partido. Bueno. Tenés una buena pelota y no tenés una buena cancha. Por ahí es difícil lograr lo que decía Hermes en cuanto a lo que vi de inicio. La intensidad de los trabajos. Lo que vos querés lograr de esa ejercitación. Por eso el tener una buena cancha y el tener pelotas acorde a las pretensiones que vos tenés. Aunque parezcan cosas simples, todo tiene que ver con un todo. Para que después la exigencia tenga que ver también a lo que vos pretendés. Si vos querés exigir una dinámica importante. No tenés un buen piso. No tenés buena pelota. Y después a los chicos o a los grandes le decís. Tenés que tocar un toque. Y vos ves que la ejercitación a un toque los va a aburrir a todos. Y lo otro que tenés que tener en claro es que vos podés programar tres ejercitaciones. Cuatro, cinco, ocho ejercitaciones. Lo importante es que veas que el jugador esté atento. Como hoy cuando tuvimos la charla que eran las tres de la tarde y seguíamos hablando.